Yo no soy de por aquí, yo soy muy barranquillero Yo no soy de por aquí, yo soy muy barranquillero Nadie se me está conmigo, que yo con nadie me meto Nadie se me está conmigo, que yo con nadie me meto Yo me voy pa' La Habana y no vuelvo más Yo me voy pa' La Habana y no vuelvo más Yo me voy pa' La Habana y no vuelvo más Yo me voy pa' La Habana y no vuelvo más ¡Ay, qué bonito! Cuando yo llegué a La Habana, dijeron los sabaneros Cuando yo llegué a La Habana, dijeron los sabaneros Ya llegó el barranquillero, el que todas no las gana Ya llegó el barranquillero, el que todas no las gana Yo me voy pa' La Habana y no vuelvo más El amor de Carmela y la Habana Y no, compadre Vámonos pa' La Habana, chiquitita Para la mujer cubana, tengo un ramillete de flores Para la mujer cubana, tengo un ramillete de flores Y para la mexicana, lo mejor de mis canciones Y para la mexicana, lo mejor de mis canciones Y me voy pa' La Habana y no vuelvo más El amor de Carmela me va a matar Yo me voy pa' La Habana y no vuelvo más Yo me voy pa' La Habana y no vuelvo más Yo me voy pa' La Habana y no vuelvo más Y el amor de Carmela me va a matar ¡Vámonos pa' la bala, chiquitita! ¿Qué te cuesta? ¡Déjame, pito! ¡Mirá! ¡Este! ¡Salud! Directamente hasta Las Cabañas